Es la gravedad Oye, y a cuanta gente que está aquí le gusta la música ¡Gíbala! ¡Cuánto requerente! ¿Cómo estamos lo mismo? Bueno, no voy a dejar irse Y mi doña murió El trino se muere Le doña mi pena Le he quedado yo Pero Dios se la llevó El trino se muere El trino se muere Incendia el calor Cuide de mi amor Dios mío Atene en el cielo Con cuide de mi amor Atene en el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carząה ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se viva la música de la Hinoa! ¡Que se viva la música de la Hinoa! Y cuando daba por la trulla Y alistaba un poquito, ¿verdad? ¡Que se viva la música de la Hinoa! Si no sabes, no te acorrimos ¡Que se viva la música de la Hinoa! 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 ¡iku ser! Para que el que viene lejos se ha gastando la cadena Y el amor no te da nada más sorprendido una vez Para que el que viene lejos se ha gastando la cadena Y el amor no te da nada más sorprendido una vez Yo que no quería, con todo el día Por tu rojo que era mi verdadero día Pero no había, la madre del cielo Y cuantos pañuelos entre Buenos Aires Puede que es bella y aunque en el cielo Puede que es bella y aunque en el cielo ¡Uuuh! ¡Hasta la boca con la mesa! ¡Eso es! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!